Se les volvió collo hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto las bronquitas que dejó Tierras que dan de mafiosos siguen siendo cosas Chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte No más divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en Almonoya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Música Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina No los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido Música En la hacienda las potrancas miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa dio muerte a Roel Murillo Música Hacendado y domador de caballos de montura Música Impuesto a las arpotrancas corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya Música A la hacienda llegó Pedro con su esposa Marcelina Música Roel Luis Ocaporal le gustaba la chelina Era una hembra de verdad pero con ideas muy finas Música Música El hacendado forzó la hembra del caporal Música Música Eres potranca ladina pero yo te de a mansar Porque sin cuarta ni rienda volverás a mi corral Música La cerca de tu corral no detiene a esta potranca Música Música Yo te de a mirar caer robando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño y no te llevará en alta Música Le arrebató la pistola tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Música Llegó el caporal borracho insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya nuestra tienda por trancas Hoy se llama la preciosa Música Música Ojalá que se vaya bonito Música Ojalá y que se acaben sus penas Música Música Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Música Que te den lo que no puede darte Música Aunque yo te haya dado de todo Música Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí animoso Música Música Cuantas cosas quedaron prendidas Música Hasta dentro del fondo de mi alma Música Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no sé como voy a pagar Música Ojalá y que tu ausencia me mate Música Y te olvides de mi para siempre Música Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Música Ojalá y que tu amor no me duela Música Aunque tengo mi pecho de acero Música Pero nadie me llame cobarde Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta donde la quiero Música Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Música Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no sé como voy a pagar Música Ojalá Que te vaya a unir Música 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 Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Música Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar Al gordo Y no le importa Quien caiga Música El gordo se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Música Música Le han alterado La sangre Tal vez Un trato mal hecho Pero él Contía en su cuerno Porque es un hombre completo Música Música No le temenían La muerte Cuando trae la sangre ardiendo Música A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno Música La judicia lo buscaba Al gordo Por mar y tierra Música Pues varias corporaciones Andaban Tras de su huella Se les volvió Ojo de hormiga O se lo trago La tierra Música Con ámparo federal Llego hasta la Fiscalía Música Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero A sueldo Solo defiendo Mi vida Música Se despide el gordo paz Haciendo Haciendo sonar Su cuerno Música Solo respeto A mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el diablo Me traiciona Lo busco hasta En el infierno Música Bendito Bendito Cordero Música 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 Que quita El pecado Del mundo Música Porque cuando yo Me arrepentí De las cosas Que hice contra ti Tú me perdonaste Música Música Cuán grande Y humilde Eres Dios Música Bajaste del cielo Mi arte Música Música Tú sufriste mucho Mi señor Y lloraste por la humanidad Tú diste tu vida Música Música Con tu sangre fui lavado Y glorificado Y santificado Muchas, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva Te estaré alabando Señor Hasta que muera Música Bendito Cordero De Dios Música Que quita El pecado Del mundo Música Porque cuando yo Me arrepentí De las cosas Que hice contra ti Tú me perdonaste Música Cuán grande Y humilde Eres Dios Música Bajaste del cielo Música Mi arte Música Tú sufriste mucho Mi señor Tú lloraste por la humanidad Tú diste tu vida Música Con tu sangre fui lavado Y glorificado Y santificado Muchas, muchas gracias Señor Cristo te amo Música Yo no sé con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva Te estaré alabando Señor Hasta que muera Música Con tu sangre fui lavado Y glorificado Y santificado Muchas, muchas gracias Señor Cristo te amo Música Yo no sé con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva Te estaré alabando Señor Hasta que muera Música Música En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Música Los dos eran trasteritos Del Real de Guaná Se vi Uno al otro Se decía Que para morir Nacé Música Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud De Rafaelita Música El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me energue Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Música Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Música Cecilio cayó Primero Con la sangre a borbollones Yéndole a su rival Así se acaban pasiones Música Ya con esta me he despedido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallocinos Música Se les volvió Coy hormigas Un ratoncito Oricón Cuando les cruzó El río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar Con esto Las bronquitas Que dejó Música Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Música Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó La seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas De maseca Música Música Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito Oricón Quería ser presidente De la banca De la unión Música Como México No hay dos Enriqueza y en Aguante Música Desde el Español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios Cuántos falten Música Música Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla Música No más falta Que su hermano Que se encuentre En almorroya Por dar garantías A narcos Que recolecte La polla Música Hermanito de mi vida Ponte buzo Con la quina Música Sabe muy bien Del cuatro Te no creo Que te haga esquina Ni los líderes Ni los narcos Estorba En mi línea Música A todos mis compatriotas Del diátole con el dedo Música Le di largas A marcos Pa' terminar Mi sexenio Hay que les arreglen Otros Las fallas De mi gobierno Música Adiós México Querido Yo ya estoy Acá en Ginebra Música Me traje a Suiza El remedio Que necesita Los quiebran Ay pídanselo A los güeros Y lo apunten En la deuda Música Acompañada De su esposa Sus hijas Irma y María Dolores La más hermosa Música Un día Luz Blanco Les dijo Creo que me voy A morir Música Dolores Ahora el rancho Tú lo vas A dirigir Irma y María Se enojaron No lo podían Consentir Música Irma Le dice A don Luis Padre Yo soy La mayor Música Si el rancho No es el mío Mejor del rancho Me voy Don Luis No contestó Nada Ya que al instante Murió Música María María se quedó En el rancho Acompañando A su madre Música Irma se fue Pa' Reynosa Así se supo Más tarde Solo mandaba Dolores Como antes Lo hacía Su padre Música Música El rancho Era de Dolores María No tenía Nada Música Y solamente Gastaba Lo que Dolores Le daba Pero un domingo De Ramos Irma Dolores Mataba Música El rancho Está abandonado María Y su madre Se fueron Música Irma Se colgó En la cárcel Más tarde Así lo dijeron No han encontrado Su tumba Porque Ni cruz Le pusieron Música En una disco De moda De la ciudad Donde vivo Música Me metí a bailar Un rato Pa' tomar Tragos De vino Para ver Si algo Ligaba Aprovechando El domingo Música Alegre Estaba El ambiente Toda La raza Bailaba Música Muchas Jóvenes Hermosas También Estaban Sentadas Y una Prieta Muy bonita Se me Quedaba Clavada Música La prieta Me impresionó Porque hasta Me fue a nombrar Música No te No te No te niegues Chiquitito Vente Vamos A gozar Porque todas Mis amigas Contigo Quieren Bailar Música Nomás Me agarró Confianza Me dijo Oye No traes Nada Le dije No de momento Pero Tengo Camarada Vamos a rentar Un cuarto Esa cosa Es muy Privada Música Nos trajo Dos De Bucana Y lo que La prieta Buscaba El Pasó Haciendo Raya Todita La madrugada Música Hoy Aborrezco Esa Prieta Porque Me hizo Una Jugada Hasta Me Bronquio En la Casa Porque Me hizo Una Llamada Quería Verme De Nuevo También A mi Camarada Música La Vieron Con Unos Treves Allá Por Guadalajara Música Luego Entrando A un Hospital Que Va Bien Intoxicada No Quería Saber Nada Nada Ni De Mi Ni Del Camarada Música Se Se Les Volvió Coy Hormiga Un Ratoncito Horejón Música Cuando Les Cruzó El Río Bravo Iba Rumbo A Nueva York No Pudo Arreglar Con Etos De Bronquitas Que Dejó Música Tierras Quedan De Mafiosos Siguen Siendo Cosa Chueca Música Les iban A sembrar Trigo Pero Se Aplanó La Seca Ahora Tendrán Que Comprar Las Tortillas De Maseca Música Pa' Tener Clases Se Nace No Hay Límite De Ambición Música Hasta Pensó En Relegirse Un Rato Sin Torejón Quería Ser Presidente De La Banca De La Unión Música Como México No Hay Dos Enrique Sayen Aguante Desde El Español Cortés Se Dedican A Saquearte Nomás Divide Entre Seis Y Sabrá Dios Cuántos Falten Música Pa' Que Un Ratón Regenere Esta Pelón De La Cholla No Más Falta Que Su Hermano Que Se En Cuentra En Almoroya Por Dar Garantías An Arco Te Re Colecte La Coya Hermanito De Mi Vida Ponte Buso Con La Quina Sabe Muy Bien Del Cuatro Te Y No Creo Que Te Hague Esquina Y Los Líder Ni Los Narcos Estorbaban En Mi Línea A Todos Mis Compatriotas Les Vi Atole Con El Dedo Le Di Largas A Marcos Pa' Terminar Mi Sexenio Hay Que Les Arreglen Otros Las Fallas De Mi Gobierno Adiós México Querido Yo ya estoy Acá En Ginebra Me Traje a Suiza El Remedio Que Necesita Tu Quiebra Pídanselo A Los Güeros Y Lo Apunten En La Deuda Hay En Estación Corral El Municipio De Reynosa Vivian Blanco Gonzales En Compañía De Su Esposa Sus Hijas Irma Y María Dolores Es La Más Hermosa Un Día Luz Blanco Les Dijo Creo Que Me Voy A Morir Dolores Ahora El Rancho Tú Lo Vas A Dirigir Irma Y María Se Enocaron No Lo Podían Consentir Irma Le Dice A Don Luis Padre Yo Soy La Mayor Si el Rancho No Ha De Ser Mío Mejor Del Rancho Me Voy Don Luis No Contestó Nada Ya que Al Instante Murió María María Quedó En el Rancho Acompañando A Su Madre Irma Irma Fue Pa Reynosa Así Se Supo Más Tarde Solo Mandaba Dolores Como Antes Lo Hacía Su Padre El Rancho Era de Dolores María No Tenía Nada Y Solamente Gastaba Lo Que Dolores Le Daba Pero Un Domingo De Ramos Irma Dolores Mataba El Rancho Está Abandonado María Y Su Madre Se Fueron Irma Se Colgó En La Cárcel Más Tarde Así Lo Dijeron No Han Encontrado Su Tumba Porque Ni Cruz Le Pusieron Música Vengo A Decirte Amorcito No No Andes Alborotando No Te Andes Con Otra Yendo Ni Con Los Hombres Juntando Porque A mí No Me Conviene La 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 Vida La Andas Dando Por Ahí Andas Platicando Que Por Tu Amor No Me Siento Pero Pero Estás Equivocada Lo Hago Por Pasar El Tiempo El Amor Que Te Ten El Tenería Todo Se Lo Tenería Toda se lo llevo El Viento Es Compromiso no tenemos, ante yo ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto Se van las aguas prietitas, que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje, en avión al sacapulco Compromiso no tenemos, ante yo ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando iba a ser del templo, al monte los olivos Con palabras vivas señales nos dejó Cuando iba a ser del templo, al monte los olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos cuan pruebe van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Y ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido, hoy puede despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el rey del cielo, su iglesia levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el rey del cielo, su iglesia levantar Ya viene el rey del cielo, su iglesia levantar Porque pues tus pecados a Cristo no dejar Si él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, él es tu intercesor Quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Es una bomba de tiempo que está a punto de tronar Él con su pistola escuadra No se ha sabido rajar Más vale que lo locales si lo llegan a dudar Le gusta la vida recia y las emociones fuertes Es amante del peligro Es amante del peligro Del brazo anda con la muerte Su nombre es Názaro Sánchez Tenganlo siempre presente De aquel rancho de la flecha Mucho valiente ha salido De lo que yo estoy cantando Las cruces son mis testigos De ahí me relaja a los ángeles Amigo de los amigos Tiene buenas amistades Tiene buenas amistades Que pesan oro con unido El señor Rosario Ispuro Y también José Castillo Miguelito Ruiz Martínez Y el jefe del caballero Si te mira en un aprieto Seguro es que está contigo Sin saber si va a la tumba O tal vez vaya al presidio El enemigo de injusticia El valiente y decidido Ya me voy de Culiacán Voy pa'l pueblo Sanolona A visitar a un compadre Que es una fina persona Si no le gustó el corrido Pues a ver si me perdona Y sigue la balacera señor Vámonos El año setenta y seis Fue cuando prendió la mecha De aquellos valientes bravos De ese rayo de las flechas Que mueren en el ochenta y cuatro Por esa rencia vieja Y sigue la balacera señor Vámonos Jaime Quintero el primero En caracridillero Manuel su hermano el segundo Por el cabuche apodado Un el de una camioneta Llegaron y los mataron La cosa estaba olvidada Al parecer por completo Pero Rigo se vengó Él y el venta Domemos Un criminal de primera Quien vive su vida preso Y sigue la balacera señor Vámonos Los agarraron sin armas Al parecer ya sabían Aunque entieras se paseaban Como que nada debía La confianza nunca es buena Esa es la peor enemiga Le dejo mil condolencias A sus hijos y a sus padres Todos serán mis amigos Yo nunca podré olvidarles Que Dios los tenga en el cielo Tu nombre no va a olvidarles Y sigue la balacera señor Vámonos De aquellos bares que entramos Me despido sin consuelo Adiós rancho de las leches Adiós hermano sincero Ya olvídense de venganza Que el ave de malagüero Te va a olvidarles Un clave Un Dr.'s Una fuente en el desierto fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar Si le encontrara un amigo que me pudiera ayudar Si le encontrara un amigo que me pudiera ayudar Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas de mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna El pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el Cordero Para darte la salud No desistáis su llamado Dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto En eterna salvación Bendito Samaritano Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Donde de mi pobre corazón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Las leyes lo procuraban Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Va a cordel en el de Salinas En sierras Tamaulípecas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En Vallehermoso serás El jefe Efraín de León El día que lo mataron A Abel López le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando Abel López llegó Lo agarraba y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía Me contenta está mi madre Porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle Que eramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho Había una pena que hoy lloró Va llegando el 10 de mayo Le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Le cantaremos canciones Como toditos los años Para darle una sorpresa A la hora señalada A la hora señalada Con un silencio de muerte Llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar Muy puntito de su cama Al terminar de cantar Sus hijos Todos gritamos Madrecita de mi vida Reunidos todos estamos Para cantarte y decirte Lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte Estremeció nuestro pecho Mi voz al prender la luz Mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre Oprimia junto a su pecho Unas letras escribió En aquel espejo grande Hijitos del alma mía Extraño mucho a su padre Si al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarme Y sigue la balacera señor Vámonos Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera en baja California Y en el otro lado han querido matarle Ese lindio Sánchez es un muchacho Indecidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando De seguro que va a haber más puestos Porque todo el que ofenda Porque todo el que ofenda a los Sánchez Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirar Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió Que se volvió a salvar de milagro Porque se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos Pongan atención a todos sus corridos San haloa Si lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Puse el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Jesús viene en la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quedarás Jesús viene en la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Jesús viene en la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quedarás Jesús viene en la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Y si tú luchas te sentarás Con Dios el Padre en la eternidad Y si tú vences te sentarás Con Dios el Padre en la eternidad Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará Porque el que lucha llegará a vencer Y si tú lucha llegará a vencer Y si tú luchas te sentarás Con Dios el Padre en la eternidad Y si tú luchas te sentarás Con Dios el Padre en la eternidad Y si tú vences te sentarás Con Dios el Padre en la eternidad El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve en mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva Se mueva en tu corazón Se mueve, se mueve, se mueve Oídos en el Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueva El Espíritu de Dios se mueve Gracias por ver el video. 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 Bendito Samaritanos. Gracias por ver el video. Para darte no no donde no donde no 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 pagar ese tan grande amor sublime amor sublime amor el que allá en la cruz mostró por eso le amo porque él me amó primero yo quiero sentir lo que él sintió por mí dando su vida en una cruz murió sublime amor sublime amor el que tuvo para mí cuando él oraba allá en Jexemaní pidiendo al Padre perdón por ti y por mí gotas de sangre de sus sienes le rodaban sublime amor sublime amor sublime amor sublime amor el que tuvo para mí por eso le amo porque él me amó porque él me amó yo quiero sentir lo que él sintió lo que él sintió por mí por mí dando su vida en una cruz en una cruz en una cruz murió sublime amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!